La Alcaldía de Montería comunicó que cumpliendo con los compromisos anunciados durante el mes de junio del presente año y posterior a un proceso de selección, fue adjudicado el contrato para la pavimentación de la principal vía de acceso al barrio Villa Caribe. El proyecto que se ejecutará gracias al convenio suscrito entre la Administración Municipal y Montería Amable cuenta con una inversión que asciende a los 5.000 millones de pesos. Tengo el corazón contento porque iniciamos la pavimentación de Villa Caribe. Me comprometí con los vecinos de ese sector, lo trabajamos junto al equipo de gobierno de la gente y estamos a un paso de hacerlo realidad. La obra fue adjudicada. Cerca de 60.000 personas se beneficiarán con la pavimentación de esta vía que conecta con otros 12 sectores, manifestó el alcalde Ordos Goitia. El contrato incluye la construcción de 903 metros de pavimento, 300 metros cúbicos de espacio público, instalación de volardos, construcción de canal, cunetas y sumideros para la recolección de aguas lluvias, paso vehicular tipo cajón, siembra y reposición de árboles. De acuerdo con la Alcaldía, con la ejecución de este importante proyecto, avanzan las obras del sistema estratégico de transporte público y se sigue aportando a la reactivación económica de la ciudad.